La gente cree en lo que ve y por eso hoy quiero enseñarles el acuerdo que firmó el Partido de Revolución Institucional con algunos otros partidos y que se presentó ya entre la estancia electoral solicitando la reducción del tope de gastos de campaña a la mitad. Me parece a mí increíble y hoy se los quiero compartir porque el Partido Morena lo solicitó públicamente en televisión y son quienes no quisieron firmar el acuerdo. Ellos dicen que no se firma porque no se ha negociado. No hay nada que negociar. Cuando las causas son claras y sobre todo cuando las cosas deben de ser justas no hay absolutamente nada que negociar. Paremos ya este populismo burdo y sobre todo esta demagogia que al Estado de México no le llevará a ningún lado y sobre todo que a los mexiquenses nos tiene cansado. Que no atenten contra nuestra inteligencia.